Y hola que tal parceros, sean bienvenidos a un nuevo canal Como les dije, vamos a seguir subiendo videos de los rumores y fichajes Rumores, millonarios a la pesar de no haber terminado su ciclo Y en este momento que estoy grabando este video, millonarios tocando contra Bucaramanga A pesar de millonarios no haber terminado su ciclo todavía Ya se escuchan algunos rumores, algunos rumores, algunos rumores, rumores, rumores Y yo que para que estoy aquí, para traerles a todos ustedes los rumores del fútbol Hoy uno de los rumores que suena para millonarios es el jugador Wilfrido de la Rosa Wilfrido de la Rosa suena para millonarios Pues Wilfrido en estos momentos se encuentra establecido o jugando Bueno, tiene sus derechos en el Santa Fe Pero ya como sabemos Santa Fe no clasificó a los cuadrangulares Entonces, obviamente ya los jugadores de Santa Fe están mirando Si hay equipos que los están intentando tentar para que vayan al club de ellos O bueno, sí, entonces uno de los equipos que está sonando para Wilfrido de la Rosa Es el millonarios Y pues tampoco, yo sabía que muchos de ustedes saben las capacidades de este jugador Pues la verdad mi Wilfrido de la Rosa no me disgusta Me parece un jugador bien No es un jugador que uno diga que uff, tiene una talla Una talla alta, un jugador con mucha clase Un jugador con un recorrido que uno diga uff, se mantiene No, pero es un jugador con buenas capacidades Las cuales le permite aportar un muy buen grano de arena al equipo El cual esté en ese momento jugando Entonces, si millonarios tira a contratar a Wilfrido de la Rosa Siento que nos están haciendo mal Porque pues a millonarios obviamente le han ido a jugadores Y va a tirar a traer jugadores buenos con clase Y pues este jugador como les dije, acá en el fútbol colombiano es bien Y pues como yo siempre les he dicho a ustedes Todos estos son rumores La liga de Dios no se ha acabado Pero van a comer, ya están saliendo los rumores Los rumores, los rumores Y yo a ustedes les voy a traer todos los rumores Rumores y fichajes Cuando me digan este fichaje confirmó Yo a ustedes les voy a traer Pero por el momento esto es un rumor Entonces mi gente, gracias por llegar hasta aquí Es un video cortico Darle like, suscríbete y activa la campanita Para todas las notificaciones de los videos Bye, bye